Estamos aquí en un bloqueo del Sindicato de Trabajadores de la Caja de Seguridad Social de aquí de La Paz. Vinieron a bloquear una de las arterias principales de esta ciudad. ¿Por qué están aquí? Estamos aquí cubriendo la Caja Nacional de Salud. Somos de corazón de la patria de aquí de Bolivia. ¿Cuál es su opinión sobre los hechos que se dieron y la renuncia del presidente Evo Morales? Lo primero es la opinión que nosotros somos bolivianos de corazón y vamos a defender nuestro Bolivia libre. Y Evo Morales ha renunciado, me parece bien, pero parece que también es un arma de doble filo, ¿no? Que ahora justo tengan ganas a que han querido nos culpar que Camacho está dando su vida. El otro filo, ¿qué es? ¿Bomari? ¿Bomari? Que es un ejemplo que todos deberíamos de dar, ¿no? Dar nuestra vida por Bolivia, como la canción dice, viva mi patria Bolivia. Una gran nación. Una gran nación. Por ella doy mi vida y también mi corazón. Nosotros siempre vamos a defender Bolivia y nuestra caja. Gracias, gracias a ustedes. ¿Tienen miedo? Buen día, señor. Por la llegada de grupos violentos o de enfrentamientos que se puedan dar aquí en las calles. Los trabajadores de la calle, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. No tenemos miedo nosotros, nuestra vida es pacífica. ¡Huevo de nuevo! 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 Bueno, esta es la movilización, otro bloqueo, ¿no? Como ves, los sectores representantes son muy disímiles. Por un lado veíamos a estudiantes, a empleados de seguridad social, gente que incluso ha venido con sus hijos acá. Bueno, esta es la escena que se ve en pleno centro de la ciudad, un clima de total anormalidad en el funcionamiento de la ciudad. También porque incluso leía que se reportan destrozos en lugares de la zona sur de la ciudad por la llegada de algunos grupos violentos que vandalizaron algunos edificios. Lo cierto es que realmente es muy compleja la situación, pero la gente está saliendo a las calles a manifestarse. O sea, esto se suma un título muy reciente. Fijate vos lo que pasa, ahí están aplaudiendo. Pasa a la policía y le aplauden, ¿no? Porque recordemos que este momento que se suma un título como el metil de la policía. ¡Fuera, fuerza, 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 compañeros! ¡Quiero luches duras! ¡Quiero venceros! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, compañeros! ¡Quiero luches duras! Y de hecho, incluso los mercados son los únicos que dejan transitar y los manifestantes rápidamente levantan los bloqueos para que puedan trasladarse. También porque es importante que puedan desplegarse las puertas también para garantizar la seguridad en la ciudad. Que decía que se sumó una noticia bastante reciente, una declaración bastante reciente. Hay un personaje que es central en toda esa trama que tiene que ver con la elección del 20 de octubre. ...de la auditoría de la OEA, que es María Eugenia Choque, que fue aprendida ayer, la titular del Tribunal Supremo Electoral. Y María Eugenia Choque dijo, he sido prisionera de decisiones impuestas. Esto es un poco lo que decían los manifestantes. Atención, que no culpen al Tribunal Supremo Electoral. Por eso no les bastaba el reemplazo del Tribunal Supremo Electoral porque consideran que quien fue autor intelectual de lo que terminó siendo esta elección tan irregular fue el propio Evo Morales. Eso es lo que dicen los manifestantes aquí. Y con lo cual estas declaraciones de alguna manera abonan esa idea que tienen los manifestantes de que quien perjeñó el fraude y la irregularidad en las elecciones generales del 20 de octubre fue el propio presidente Evo Morales. Gracias por ver el video.